muy buenos días amigos del Camerino Plus a una nueva edición del Rush 4.0 hoy para hablar sabrá Dios de que de lo mismo de siempre no los voy a decir estoy molestado de lo mismo de siempre no me va a poner con tonterías muy buenos días Alejandro Villegas Gómez ¿Cómo estás mi hermano? ¿Todo bien? Buenos días Ricardo Montes de Oca buenos días amigos del Rush 4.0 todo muy bien todo muy bien eh un poquito de sueñito ayer me puse hasta la madrugada a ver el baloncesto quería ver ese duelo entre Estados Unidos y Australia y dije no me lo puedo perder y ahora estoy pagando las consecuencias pero todo muy bien todo muy bien ¿Tú qué tal? Juan Carlos Guerrero ¿Cómo estás bro? ¿Todo bien? ¿Me ignoraste? Mi hermano Ricardo Montes de Oca Alejandro Villegas ¿Todo bien? ¿Excelente? Anoche lamento decirle a todos mis seguidores dentro de los patrones que me quedé dormido y no pude ver Juegos Olímpicos así que no puedo tener la información fresca ahorita pero sé que ganó Estados Unidos a Australia. Lo que sí está fresco es que Juanca viene de entrenar acaba de salir de entrenar y viene en camino. Fresco. El juego el juego de que se está desarrollando ahora mismo este sí es bueno Eslovenia Francia para definir otro finalista. Ese está bueno está en el medio tiempo está ganando lo que han de quitar. Creo que Francia está ganando por dos puntos pero eso está bueno. Eso está Soran Dragic que es la versión aliestres de Goran y bueno y obviamente Francia que también tiene un equipazo pero bueno ¿Qué tal? ¿Cómo me mando a correr? Yo me mando a correr yo me mando a correr yo con eso no tengo problema. Eh pero ¿Qué tal Villegas? ¿Cómo está todo? ¿Estabas perdido Villegas? No, no, el martes estuve aquí y ayer no no me tocaba. Eh no me avisaste tampoco tampoco fue que me dijiste que estaba solo ahí hablando con las paredes. No, no te no te quise molestar. Está bien, está bien. ¿Sabes qué? Fuiste condescendiente. Sí, no, no te quise molestar. Eh está bien, en el mismo sitio, no, no me he movido. En el mismo sitio. No, sí, exactamente. No, no has opinado sobre el Miami Heat, sobre las contrataciones y la agencia libre en general, antes de meternos en otros temas más más actuales, obviamente tu tu opinión al respecto es importante. Bueno, ayer se dio la firma de de Victor Oladipo. Tenemos la duda, sí, sí, o sea que iba a ser el Miami Heat además de todo lo que ya había hecho, ¿No? DJ Tucker, por supuesto, bueno, Kyle Lowry, que es la la pieza fundamental de todo esto, los 90 millones que le dieron a Robinson, si lo comentamos, solo que no te acuerdas, que tienes mala memoria. Pero, espérate, ¿cuándo? Sí, claro. Bueno, está bien, Villegas. Juanca, Ricardo se olvida de las cosas, tienes que refrescarlo. ¿Cuándo hablamos, Villegas, de Martín Moritz? Bueno, Moritz vino después. Está en el grupo. Oladipo lo acaba de firmar, pero Robinson lo comentamos, lo comentamos. Pero bueno. En el grupo, ¿no? Parece que en el grupo hablamos tantas cosas, imagínate. No, no, en el grupo hablamos unas cosas que yo no quiero comentar por acá. Mira, tú sabes que le hace falta el grupo del Twitter, el poderle dar respuesta a una respuesta que está más arriba, porque a veces se pierden todos los temas y... Sí, no, no, increíble. Es difícil, es difícil. A mí lo que me llama mucho la atención de ese grupo es que Leandro Soto tiene mucho tiempo, al parecer, en sus manos, ¿No? Pero bueno, volviendo un poquito al Miami Heat, Víctor Oladipo viene por un precio bastante módico, Ricardo. Creo que era lo que queríamos todos, bueno, lo que queríamos todos, no. Lo que decíamos aquí, lo que conversamos bastante, decíamos, bueno, si van a dar la oportunidad después de esta lesión, que sea por un contrato bajo y que sea realmente algo de bajo riesgo para el Miami Heat. Y creo que es un excelente movimiento, fíjate, para las opciones que tenía el Miami Heat, sin picks. Y prácticamente sin opciones más allá de de Tyler Hero, que parecía que les iba a salir de todas, todas. Y fíjate que no, se quedó el único que se fue de ese núcleo es Kendrick Nunn. Y si te pones a ver, la verdad que salió bastante bien parado el Miami Heat en general. ¿Qué tú crees, Juanca? Mira, sí, sobre lo que dice Alejandro, a ver, había opciones, pero yo creo que también Oladipo es la opción que siempre fue. Lo que pasa es que ellos estaban evaluando, evaluando, estaban evaluando cómo estaba la salud, pero era el jugador que ellos proyectaban a llevar a esta situación. Termina la temporada, te volvemos a firmar, te acabamos a adquirir, eres el proyecto. Creo que las dudas están, bueno, por el tema de la lesión, si él de verdad iba a estar sano o no, pero esta firma que se está haciendo era lo que estaba proyectado y al menos salió así, porque como dice Alejandro, no hay picks, no hay tantas estrellas disponibles, entonces ya muchos están firmados, contratados, así que está bien, está bueno el movimiento. Bueno, el pick del Miami Heat se llama Your7. Oye, es él. Sí, sí, sí. Ayer se volvió loco otra vez, ¿no? Lo dicen tu 7, lo dicen. Your7 es el muchacho que contrataron. Pero yo creo que no está ni bajo contrato, Ricardo, que es lo peor. ¿Cómo no? O sea, ellos, a ver, tú firmas, pero no tienes el contrato garantizado. Hay algunos que están ahí simplemente como probando. Exacto. Y, o sea, puede venir otro equipo y le dicen, mira compadre, te doy tanto y eres de mi equipo. Ok, vámonos. Sí, sí, es verdad. Es cierto. Pero, pero olvídate. Muy bueno, es bueno. A ver, son juegos de pretemporada, por supuesto, pero lo que ha mostrado. No, pero espérate. A ver, la Summer League, la liga del verano del Miami Heat, hay que verlo un poquito con lupa. Porque de ahí han salido jugadores que han aportado para el Miami Heat inmediato. Kendrick Nunn, Don Carmomison, los dos salieron de ahí mismo. O sea, brillaron en la Summer League de hace un par de años y ahí mismo ya, bueno, fueron titulares. Creo que Nunn fue titular, ¿te acuerdas? Nunn llegó y fue titular. Hero estuvo también ahí. Sí, pero bueno, Hero fue drafteado. De él se sabía. Pero pasó por ahí. El que no pasó por ahí fue nuestro amigo Precious, que ya está en Toronto. No, y si nos vamos más atrás, obviamente los Tyler Johnson, los Randy McClure, todos que, que bueno, guste o no. Josh Richardson tuvo que haber pasado por ahí, ¿no? Pero Richardson, yo no lo cuento porque fue drafteado. Y Winslow, bueno, también todos son drafteados, pero pasan por ahí en algún momento también. Un poquito. Digo los que descubren de la nada, ¿ok? Sí, sí. Pero, pero bueno, por eso digo que hay que ponerle el ojo y pareciera que este muchacho George Simmons, eh, se las trae. Además, es una posición que el Miami Heat no le sobra gente. Justamente iba con eso, justamente iba con eso. Que podría aportar en esa posición de cuatro slash cinco, eh, detrás en estos momentos de, de, de Morris y de, y de Pijay Tok, ¿ok? Y si el hombre parece, a ver, obviamente es muy temprano, hemos visto dos juegos apenas de él y de Summer League, pero me parece que tiene el perfil similar a un Enes Kanter, ¿sabes? Que tiene altura, pero anota. Y además, es de Turquía también. Ofensivo. ¿Ah, sí? Entonces. Ah, mira, me han dado tú. Es de la, de la selección turca también. Bueno, pero ese, ese perfil europeo, ¿no? Ese perfil de, de anotación. No, pero. Minó mucha de fe. Acuérdate que Kanter no puede ir a la selección de Turquía, no puede ni salir de Estados Unidos. No, él no puede salir. Pero. Pero. El problema es que con el socio allá que es amigo de estos dictadores. ¿Qué tienen, qué tienen en común Enes Kanter y Joseph Blatter? Están presos y está abridos. No pueden salir de taburidos. Pero por motivos diferentes. Uno es un poquito más malito que el otro. Pero bueno, en fin. El otro es más por. Ese yo, no, no es tanto lo ilegal, ¿no? El otro es más por ser mártir y querer, y querer hacer cosas que, que le gusta a algún otro patrón. Es a liberar a los países. Y le toque a el otro. No, pero no le toque la tecla, no toque la tecla. Seguimos, 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 seguimos. Pero bueno, sí, lo de Oladipo, mi opinión con respecto es ideal. Yo lo he hablado desde el inicio. Yo insisto. También dije un disclaimer. Lo que hicieron el Miami Heat con Víctor Oladipo, yo en lo particular no lo iba a criticar, porque es una decisión tan delicada y ellos lo tienen al frente, que realmente de no darle o de no ofrecerle ni un contrato bajo, es que el hombre está roto. Ok, pues lo tienen allí, lo están viendo. No es que se lo puede. No, no, no. Y se está rehabilitando con el equipo. Al darle este contrato, ven que por lo menos hay chance de que pueda volver, no sé si a su nivel que mostró en Indiana, pero sí a un buen nivel. Si no, no le dan el contrato. Porque lo más importante de este pacto no es tanto este año, sino es mantener los rights. Ayúdame aquí, Villegas, en la pronunciación. Los derechos del pájaro. No, no son del pájaro, son de nacimiento. No, 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 no. Son del pájaro. Son del pájaro. Son del pájaro porque son de Larry Bear. Sí, lo que pasa es que los derechos del pájaro suenan un poco extraños y yo prefiero evitar eso. Bueno, ok, pero viene, a ver, eso viene de Larry Bear. Yo estaba tratando de salvarte, pero adelante. No, ¿qué salvarte? Estoy explicando de dónde viene eso. Si tú quieres hablar de los derechos del pájaro, está bien. Dejalo que fluya solo, dejalo que fluya solo. Oye, el pájaro tiene su derecho. No, claro, el pájaro tiene su derecho, pero si además de los derechos que tiene el pájaro, tú quieres tener los derechos del pájaro. El equipo, el equipo los quiere tener, el equipo los quiere tener. Porque si tú tienes los derechos del pájaro, puedes irte sobre el tope salarial al año siguiente. Entonces, si Víctor Laipo luce bien, olvídense del tope salarial. Si Miami Hill lo quiere firmar a cuatro años por 500 millones por temporada, lo puede hacer. Porque tiene los derechos del pájaro que tanto incomodan a Villegas. Claro. Sí, no, es más bueno. A ver, él está supuesto de regresar entre noviembre y enero, ¿no? Bueno, eso dice él. Eso dice él. Vamos a ver cuál es la perspectiva. El iba a regresar siempre el año pasado. Sí, igual la temporada de la NBA, de verdad, en la recta final comienza en enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces, va a llegar. No, pero es importante, Villegas. Es importante el anterior, no te vengas con eso. No caigas en esos juguitos, Villegas. Claro que es importante, pero siempre es bueno, se ha hablado, bueno, ¿quién va a llegar en la fecha límite de cambio, en marzo? ¿Cuáles van a hacer los movimientos? Bueno, va a llegar un jugador como la Dipo en diciembre, enero, por ahí. Si Miami se hubiese puesto para las cosas el año pasado, clasifica un poquito más arriba y enfrenta a Atlanta y no a Milwaukee. Bueno, pero Miami perdió cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez juegos con rivales. No debió haber perdido. Bueno, pero espérate, eso que dijiste lo puedes copiar y pegar en todas las temporadas anteriores y probablemente en las siguientes, porque eso es como parte de la cultura. Es parte de culture. Sí, perder sus jueguitos con Atlanta y con los sacramentos de vez en cuando y con Capella y con Detroit, con Washington cuando no tenía nadie. Claro, con Memphis perdemos a cada rato. Con Memphis. Es parte de la cultura del Miami. Pero bueno, en fin. ¿Cómo, cómo evalúas ya para cerrar el tema de la NBA? Porque ya finalmente está bajando un poco. Bueno, no finalmente, no duro tampoco tanto, pero está bajando un poco la intensidad de la agencia libre. Queda todo, dieron todas las noticias al mismo día de guardarse algo. Queda tal vez lo de Kauai. Hay jugadores que uno no sabe que firmaron con. Ah, este firmó con tal equipo. Claro, si le dieron 500 noticias al mismo tiempo. Sí, queda Kauai. Están jugando con nuestro, con nuestras memorias de esta última semana. No, no, no. Entre los cambios de las grandes ligas y. No, no. Ya yo no sé quién es quién. No sé quién es quién. No. No sabe quién es quién. Mira, por lo menos los Lakers. Los Lakers son un equipo que está completamente diferente. Oye, hablando de los Lakers, hablando de los Lakers, tengo que trabajarte ahí porque esto sucedió anoche. Lebrón lloró. El señor Lebrón James, yo no sé por qué tiene la costumbre. Compadre, si usted tuitea algo, no lo borre. Sí, sí. Ah, usted lo sigue en millones y millones y millones y millones y millones de personas. Compadre, usted lo puede borrar si usted quiere, pero ya eso está, ya tiene por lo menos 100 mil screenshots por ahí. Pero bueno, más allá de la borrada del tuit, que me parece una idiotez del señor Lebrón James, lo que dijo está interesante, está picadito, está picadito porque la gente le está diciendo que tiene un equipo de viejitos, pero es la realidad. Es muy bueno, pero la verdad es que están viejitos. Cuando tú dices que esto es un equipo de veteranos, tú no estás opinando. Exacto. Es un hecho. Claro, quizás es lo que dices que había mucha gente diciendo que con ese equipo de veteranos, como tú les llamas, no iban a ganar el campeonato. Bueno, son opiniones. Ese equipo hace 10 años, imagínate, es el All-Star. Mira, sobre eso que tú dices, no es que no van a ganar con los veteranos. Ese equipo no va a ganar con Russell Westbrook. Adelante, continúa con la idea, Juan. Expongo mi punto. A ver, expláyate en tu opinión. Russell Westbrook es un jugador que necesita muchos tiros para poder acumular muchos puntos porque falla muchos tiros y en los Lakers va a ser la tercera opción de tiro. Es decir, va a tener que convertirse en un jugador efectivo y no es un jugador efectivo en ninguna zona del campo. Ni en la media, larga, distancia, ni en los tiros libres. Segundo, no es el mejor defensor y vas a tener que defender a jugadores muy buenos rivales. Tercero, vas a tener de verdad la paciencia para no tener la pelota. Cuarto, eres una máquina de triples dobles, pero para hacer los triples dobles necesita la pelota y no la vas a tener, no eres el piloto, es LeBron. No sé, mira, yo creo que choca muchas cosas con el funcionamiento de los Lakers y eso es lo que me hace pensar que en el down the stretch, donde empiece la temporada ahí, en los minutos finales, yo creo que va a quedar corto los Lakers porque se va a ver la diferencia de calidad con Kawhi Lohan. Yo creo que a Russell Westbrook, Juanca, actualmente podría ser efectivo si él aceptaría un rol un poco más disminuido. Algo similar a lo que hizo el propio, el equipo de Los Ángeles con Ray un rondo hace un par de años, pero eso no va a pasar. Westbrook no va a salir desde la banca, Westbrook no va a ser sustituto, ni mucho menos. Pero Rondo tenía, era el rol que necesitaban los Lakers, ¿no? Un armador que distribuyeran, o era un lanzador de tres, ni mucho menos. En cambio, como dice Juanca, Russell Westbrook es ladrillazo para acá y ladrillazo para allá. Claro. Va a ser difícil. Yo lo mencionaba apenas pasaba la transacción, que era un fit raro, ¿no? Y eso sin contar a Arisa, a Bainsborough, a... Y a nuestro amigo Non. A Non, exacto, Non. ¿Qué estaba pensando Kendrick Non? Oye, pero... ¿Qué era el anillito? Pero mira, Kendrick Non sí le cae como anillo al dedo a Lebron y a los Lakers. ¿Pero tú crees que sea titular? Puede ser. A ver, titular no lo creo porque ya está como muy formado ese equipo, pero sí va a haber muchos minutos. Yo creo que va a haber muchos minutos. Es un jugador que le sirve a Lebron. Puede ser, pero el... A ver, Non, aquí en Miami, desde la banca, la verdad que no le iba muy bien. Sus números buenos fueron cuando él era titular. Cuando le tocaba venir desde el banco, no tenía el mismo ritmo, no tenía la misma confianza, no sé, no jugaba igual. Actualmente, actualmente el quinteto luciría más o menos así. Westbrook puesto uno, dos. Wayne Ellington. Wayne Ellington. No vas ni a comprar agua en la esquina. Bueno, se puede quedar en la esquina y lanzar detrás, está bien. Exacto. Lebron James, tres, cuatro, Anthony Davis y quinto, Margasol. ¿Quién era el tres, perdón? Lebron. Lebron James. Ok. No, no, bueno. Podrías intentar a Non en vez de Wayne Ellington, pero es que Ellington es... Los tripleros nunca está de mágico. Un equipo que necesita tanto la pelota. O sea, si tú ves a tu alrededor a Lebron, a Westbrook y a Anthony Davis, tú lo que quieres es un triplero que, como dice Villa, es que quédate en la esquinita o dando vueltas por el perímetro, como aprendió en Miami, y ya. Pero Non es un triplero. Después mete uno con otro triple, pero él no es un triplero, pero ni cerca. ¿Y quién más queda ahí en la nómina de los Lakers? ¿Lo tienes a mano? Arisa, Kent, Bazemore, el propio Kendrick Nunn, Dwight Howard. Mire, yo no estoy seguro de Ellington. La banca no está tan buena tampoco, si te creas, ¿no? Mire, yo no estoy seguro de Ellington, porque ¿cuánto tiene el promedio él en su carrera de puntos? 3.8. Sí, pero no es tanto el promedio de puntos, sino el porcentaje de acierto de triples. Yo creo que es lo que está importante aquí. No sé, búscalo. Es lo que te digo, tú ves a tu alrededor, Anthony Davis, Westbrook, los puntos vienen por ahí. Con que tú metas uno o dos, él va a cumplir la labor que hizo, ¿cómo se llama el socio Green? Jeff Green. No, Jeff no. Jeff Green. ¿Será que no es Green? El triplero. No, sí es Green, pero no me dicen. Estaba con San Antonio, ganó con Toronto, también ganó con los Lakers. Danny Green. Danny Green, correcto. Es que hay muchos Green. Ese es el rol que va a cumplir Wayne Ellington. Ah, bueno, me faltó alguien desde la banca. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony. Y Dwight Howard. Howard está así. No, Howard sí lo dijo. Carmelo Anthony. Imagínate en el mismo equipo, Westbrook, en la cancha. Oye, esa es tremenda firma, esa es tremenda firma, porque me lo revivió. Sí, Carmelo aprendió a jugar desde la banca en Portland. Ahora, vamos a ver si las lucecitas, las lucecitas de Los Ángeles no lo hacen otra vez un poquito más estrellita, ¿no? Y ser el amigo de LeBron, la estrellita, ¿sabes? Es que sea un equipo de estrellitas. Son puros personajes particulares. Westbrook es otro que también los... Los focos de Los Ángeles te pueden cambiar también. Sí. No sé. Pero, ¿los Lakers son los favoritos hoy? El problema es que sí, no sabemos dónde está Kawhi. Bueno, ponemos a Kawhi en los Clippers. Sí, sí, que es lo que se espera. Y lo tienes que volver a poner entre los favoritos, pero los favoritos quizás Brooklyn, ¿no otra vez? Y el favorito es Brooklyn. Brooklyn. ¿Y del oeste? ¿Nos vamos con Phoenix? Ah, en el oeste. ¡Wow! Yo creo que los Clippers... Porque para ustedes no fue nada sorpresa que llegara a la final. Si no fue nada sorpresa, llegué a ese favorito. Y vuelve, no, debería serlo porque vuelve Chris Paul. Tiene más o menos el mismo núcleo. Tiene a este señor que, bueno, debe tener una mejor temporada. ¿Dónde están los compadres? Se me perdió aquí con Revedor. Aquí está el hombre. Tiene a este señor. Carieja. Carieja. Aiton. Tiene a este señor también. Así que... Sí, sí, Phoenix tiene que estar entre los favoritos. ¿Quién más? Utah también. Utah ha hecho... Ha tenido un buen off-season. ¿Quién? Y los Lakers. Y los... Bueno, los Lakers no están ahí en ese grupito también. Ojo, hay que ver cómo termina... Hay que ver cómo termina todo, porque según suenan por ahí los rumores, Dragic no va a quedarse en Toronto y cuidado que no termine en Dallas. Y le harán algo interesante a Luka también. Ojalá vaya a Dallas. Ojalá vaya a Dallas. Ojalá sí. Ojalá. Ojalá. Es verdad. Por cierto, hablando de los Madrid, que Dunkich en este momento está perdiendo... Está bueno ese juego. Por cuatro puntos está perdiendo Dunkich y Eslovenia con Francia. Ojalá, mira. Si voy a decir... Ok, una firma acaba de ocurrir con los Knicks, pero nada del otro mundo porque es un contrato de extensión. Julius Randle le dieron un billetón. ¿Qué más han hecho a los Knicks? Los Knicks se han hecho una locura, Villegas. Puro billete. Puro billete. Aunque bueno, ayer obtuvieron a Kemba Walker. Mira, aquí es peligro. No hagan lo que está haciendo Juan. Sí, sí, sí. Kemba Walker con los Knicks. Ojo. 117 millones 4 años. 30 por temporada de Julius Randle. ¿Cuántos años le dieron a Kemba Walker? No, no, no. Kemba aparte. Kemba fue ayer. ¿Ok? El que acaba de ocurrir es una extensión de contrato a Julius Randle. 117 millones 4 años. Ah, ok, ok, ok. Una extensión de la que ya él traía desde New Orleans, ¿correcto? Sí. Sí. Porque él traía un contrato grande ya. Sí, por eso. Pero el hombre va a ganar 30 por temporada, Julius Randle. Bueno, es un all-star, Ricardo. Pero esa es la gran tarea de él, repetir y ser el caballo, ¿no? Sí. Le dieron mucho dinero, justamente lo estamos viendo ahora, a Fournier. Le dieron billete. Ajá. No sé. Bueno. Esa firma está buena. Los Knicks son los Knicks. El año pasado tuvieron un refresquito. Los Knicks se van a volver a hacer los Knicks. No se preocupen. Pero les voy a decir con Utah que ya no considero a Utah favorito incluso ni para llegar a la post-temporada. O sea, tú lo eliminas, no. Contrataron a Hassan Weiss. Bueno, pero con tal de que no jueguen mucho. Yo creo que... Portland pasó de ser finalista del Oeste a no clasificar a la post-temporada por culpa de Weiss. Es verdad. Y después lo mandaron a Sacramento y sabemos qué pasó en Sacramento. Bueno, Sacramento no puede hacer más mal de lo que ya está hecho ahí. Está difícil. No clasifica a Utah, entonces. No, tienes a Hassan Weiss. Villegas. ¿Qué jueguito viste ayer de pelota? Ayer de pelota, bueno, vi un rato el de los Marlins contra los Mets. Me gusta siempre la serie de Marlins-Mets porque los Marlins no sé qué pasa, que les juegan buena pelota a los Mets siempre. Juegan muy mal contra Atlanta, pero juegan muy buen gol contra los Mets. Vi ese jueguito. Después me pasé un rato a ver el de Atlanta contra San Luis, que estuvo bastante cerradito hasta el final. Los Bravos han maniobrado. Hay que darle un aplauso a los Bravos de Atlanta. Con todas las lesiones que han tenido y todas las situaciones que han vivido, dígase Marcelo Zuna. Se han movido. Juanca se va, Juanca. ¿Te vas, Juanca? Solo un día. Muchacho, hablamos mañana. Hablamos mañana, Juanca. O sea, es que un día de estos voy a ir, ya sé dónde corre, Juanca. Corren en el Tropical. No voy a ir al Tropical temprano a hacer un especial ahí de los clandestinos. Pero cuidado que creo que él no corre ahí todos los días. Ese es el día especial. ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves, sí, hoy es jueves. Bueno, me voy jueves para allá tempranito a hacerles un especial y les hacemos un envío aquí en el Rush 4.0. A ver si es verdad. A ver si es verdad que corren, no te vayas a tomar sol ahí en el Toro y del Parque. A ver el amanecer en el parque. Sí, sí, sí. Ahí está teniendo Santuario. Haciendo un picnic. ¿De qué te estás hablando? Ya ni me acuerdo de qué te estás hablando. De el jueguito de San Luis Atlántico. Ah, el juego de San Luis Atlántico. Estuvo muy parejito hasta el final. Los grados hechos los locos siguen ahí, ¿no? En la pelea en el este. También gracias a que la división es un poco mediocre, ¿no? Pero bueno, igual. Se han hecho sus movimientos y están ahí todavía en la pelea. Vi ese jueguito un rato. Y después terminé viendo un rato también el de los Dodgers contra los Astros. Pero le cayeron ajonrones a Odorizio. Odorizio está poquitico. Y lo quité realmente. Me puse a ver ya preparándome ya para el juego entre Estados Unidos y Australia. ¿A qué hora fue ese juego, oye? El juego empezó a las 12 y cuarto y terminó como a las 2 de la mañana. No, tú eres un loco, oye. No, pero quería verlo. Quería verlo. Acuérdate que Australia venía de ganarle a Estados Unidos. De hecho, lo estuvo ganando. Estuvo ganando hasta por... Ahí está eso. Uno de Utah, ¿no? En Australia. En Australia. ¿Sabes que uno... No sé si te pasaba de niño, Ricardo. Viendo los mundiales, tú decías. Los mundiales de fútbol, en este caso. Me pasaba a mí y decía. Ah, mira, este jugador es de tal país. Míralo, aquí está en el mundial. Jugaba para tal equipo y jugaba para tal país. Me pasó ayer con Ingles y Australia. Y dije, ¿qué hace este señor ahí? Y resulta que es australiano. Igual que Mills, ¿no? Mills también. Ah, Pati Mills. ¿Sabes con qué me pasaba? Pero creo que no está en los Juegos Olímpicos. No clasificaron. Con Canadá. Tú ves un juego de Canadá de básquet. Y hay muchos, como ellos hablan inglés. Perfecto. Y van a la universidad igual. Por ejemplo, Jamal Murray. Es canadiense. En su momento, Andrew Wiggins. Kelly Olínic es canadiense también. Sí, sí, sí. Es un equipo. En béisbol también pasa mucho, ¿no? Hay muchos peloteros que son canadienses. Y no, ah, sí. Ni se entera. Oye, pero ahora que lo dices actualmente. Porque siempre se sabía de Justin Morneau y esta gente. Y Boto. ¿Y qué? Boto, exacto. Yo y Boto. Fíjate, Boto no sabía. Pero actualmente creo que no hay muchos, ¿no? Bueno, para nuestro amigo Mr. Méndez, Vladito es canadiense. Bueno, para los villanos. Este, vamos a ver, déjame buscar rapidito. No sé quién está actualmente así. Bueno, de australiano está Liam Hendricks, por ejemplo, de los White Sox. Es australiano, ¿verdad? Sí. A ver, James Paxton, así hay nombres que se encuentran bien aquí. John Axford, Mike Soroka, canadiense. Mike Soroka, canadiense. Sí, fíjate, siempre hay unas sorpresas. Tyler O'Neill de los Cardenales de San Luis. Nick Piveta de los Boston Red Sox. Pero están flojos, están flojos. Bueno, ¿verdad? No, no, mentira, esto está malo. ¿Qué estás haciendo? Puse aquí, mira, Canadian Players in MLB. ¿Lo puedes ver ahí? Sí, lo puedes ver. Y mira la lista que me dan. Y resulta que no todos son canadienses, lamentable. Bueno, no importa. Me di cuenta cuando llegué a Freddie Freeman. Dije, eh. No importa. A por intento, Villegas, no te preocupes. A por intento. Muy bien. Sí. Muy bien. Lamentable por Google. Le voy a pasar una carta a mi amigo de Google, porque no puede ser. Ayer, Villegas, en ese juego que le cedieron a palo a Dorisi, por lo menos Carlos Correa dio un home run que de verdad se debe estar sintiendo bastante bien todavía. Porque además da un home run ante Joe Kelly. ¿Dónde está ya? Espérate. Yo lo busqué esta mañana cuando vi. Yo honestamente no vi el juego completo. Hoy sí me toca. Sí, hasta Joe Kelly. No hubo perreo. Me extrañó. No, yo perreo sí. A Villegas es Carlos Correa. No, pero también hay que saber, hay que ser inteligente. Con el ambiente que había ahí en Los Ángeles, ¿para qué vas a estar perreando? Quédate tranquilo. Disfruta de tu control. Pero te digo, no estoy diciendo que debió haberlo hecho, pero al yo ver de inmediato la notificación, esta mañana, ahora hace unos minutos, y digo, y veo, Carlos Correa le dio un home run a Kelly. Fíjate que ya tú también lo ibas a buscar. Porque esperas que algo pase, sabiendo la personalidad de Correa. Pero no, no fue así. Es verdad, es verdad. Bueno, al pobre al tuve también lo pitaron acá rápido. Sí, pero el pueblo es de perrear. Canadiense. Mira quién aparece aquí. Nacido en Montreal. Nacido en Montreal. No, si usted nace en un país, usted es de ese país. Sí, claro, pero... Josh Naylor. Josh Naylor, leyenda Marlins. Es de Ontario. Tyler O'Neal es de Maple Ridge. James Paxson es de Lattner. Ah, no, pero no está tan mal, Google Villa. Piveta es de Victoria. Oh, este te va a sorprender. Este no te lo vas a esperar. Zach Pop de los Marlins. Es de Ontario. Oye, Zach Pop no querrá jugar hockey, chico. Zach Pop de los Marlins. O otra cosa. Fíjate que cubrimos al equipo y no teníamos ni idea que el señor era canadiense. No, yo me sentiría bastante decepcionado de mí mismo si yo sé que Zach Pop es canadiense. No, pero siempre uno revisa. Bueno, ¿y este muchacho de dónde salió? A ver qué jugaba, dónde está. Y ahí te salen todos esos datos que nació en Canadá. A ver, Cal Conter de los Indios de Cleveland. También es de Ontario. Jordan Romano, este no me suena tanto. Soroka, como ya comentábamos. Jameson Tayland, también. Ah, mira. Ah, no, no. Otra vez me lo volvieron a hacer. ¿Estás a Villegas? Pero mira, otra vez me lo volvieron a hacer. De Woodland, Texas. ¿Será que tiene familia canadiense? No sé. Pero de cualquier manera... Bueno, pero es que Villegas, a lo mejor ellos están hablando de... No, mentira. No los voy a justificar porque sale a un ladito. Olvídate. No, no, no. Está mal. Está mal lo que... La paginita que está buscando está mal. Este señor nació en Lakeland, Florida. Májate. No, pero bueno. Mira, estaba viendo la división del Este, que sí, evidentemente es muy mediocre. Estoy viendo el diferencial de carreras. Que por un momento Miami era el único y en los Marlins tenían esa bandera de que tienen el mejor diferencial. Ya no lo tienen. Ojo que tienen el segundo mejor. El diferencial de carreras actualmente de los Marlins es cero. Es decir, han hecho 423 carreras y le han hecho 423 carreras. Wow. Pero el mejor actualmente lo tienen los Bravos. Y por bastante, ¿ok? Si el segundo mejor es los Marlins con cero, los Bravos es el mejor con más 57. Ok, cuando ganan, ganan por bastante. Está bien. Los Mets, por ejemplo, tienen menos 9 y Filadelfia menos 13. Los Nacionales ya ni hablar. Menos 34. Pero sí es llamativo lo que están haciendo los Bravos. Yo sigo, yo insisto con lo que dije en el momento antes de la fecha límite de cambio. Los Mets huelen a que se van a caer, Ricardo. Incluso me gané un regañito ahí con los jefes. Porque en el Tune Space me mandé a correr. ¿Por qué lo dijiste en el Space? Me mandé a correr, Villegas, me mandé a correr. ¿Y por qué te regañaron? No, me regañaron, pero como que bien, polémica y tal. ¿Te coartaron tu libertad de expresión? Es lo que me estás queriendo decir. No, no, no. Es como ahora te lanzaste. Tú eres arriesgadito, ¿no? Me lanzé. Pero sin darme cuenta. Oye, tú sabes que yo a veces no me doy cuenta. Me dijeron que opinan los Bravos. En dos platos, ¿qué opinan los Bravos? Y yo, no, chicos, esa gente no va para el baile. En dos platos dije, mira, lo que han hecho toda la mitad de la temporada, que están jugando en 500, ¿ok? Con todos los problemas, si los han tenido Acuña, Ozuna, Soroka, y están en 500. ¿Qué te da a pensar que ahora sin ellos van a estar o van a dar un paso hacia adelante? Tira la toalla y síntate en el año que viene. Y realmente hasta ahí ha pasado una... No he vuelto a Sture Space. Y ahora está a dos y medio de la punta. Pero siguen en 500. Es decir, este equipo si clasifica, yo no veo... Por ejemplo, a lo que voy es esto. Si clasifica es porque Filadelfia y los Mets se fueron para el carrizo. Pero yo no veo... Pero es que el problema es que... Ok, ahora te pregunto. ¿Te extrañaría que Filadelfia y los Mets se caigan al final de la temporada? Honestamente no. ¿Entonces? Honestamente. Pero centrado en los Bravos, yo no veo como este equipo que ha estado en 500. Toda la temporada, un juego abajo, un juego arriba. Que de repente gane 15 y esté 10 juegos por encima de 500, yo no lo veo. Si clasifica, me van a clasificar así como están. Uno o dos juguitos sobre 500 y Filadelfia ha mandado correr para abajo. Mandado correr a la inversa, al igual que los Mets. Ojo que los Mets de Grom parece que tiene esperanza de regresar, pero... Eso está muy complicado. Hoy juegan al mediodía, por cierto. Aquí en Miami, ficha a tu amigo Rich Hill y ficha también a tu otro amigo Braxton Garrett. Hoy deberían lanzar Cherser. Cherser lanzó ayer, Ricardo. ¿Cherser lanzó ayer? Ricardo, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te sea honesto? ¿Quieres que te sea honesto? ¿No trabajaste anoche? Ayer mi turno fue hasta las 7. No, me di cuenta, me di cuenta porque MLB pasó toda la noche promocionando que hoy era el primer juego de Cherser con los dos. Villegas, me fui a comer unas pizzas, Villegas. ¿Dónde, dónde? Un sitio que se llama Pizza Lovers. Pizza Lovers, ¿dónde queda? Hay dos cerquita de ti, uno en Weston y otro en Plantation. Yo prefiero visitarte y hacer unas pizzas en tu casa. Y llegan unas pizzas espectaculares y honestas. ¿Son aleña o qué? Sí, son aleña. Ayer después de las pizzas. ¿Aleña, no aleña? No. Dije, no quiero saber nada. Te acostaste. De deporte. Vi un poquito, vi, pero los Marlins. Vi el John Ron de Aguilar, después vi el Highlight este de Correa, pero honestamente sentarme a ver el juego de los dos a las 10 de la noche, no. Fíjate que yo lo dejé, iba 7 a 1, iba ganando. Ah, bueno, vi un poquito de Otani. Vi un poquito de Otani. Otani sí lo viste, porque te vi por ahí tuteando. Y después el juego terminó 7 a 5. La línea final de Cherser, 7 innings, 2 carreras limpias, 10 ponches. Permitió ese cuadrangular que tú comentabas de Correa y su efectividad está en 2.75. No, de Correa fue ahí que... Ah, es que él. Entonces permitió un John Ron aquí. Vamos a ver a quién le dio el John Ron. Mamá, ya veo que... Imagínate. Déjenme explicarle lo que acaba de pasar. Villegas dijo, déjame ver a quién... A quién le dio el John Ron y se desconectó. De pronto, nuevamente, estoy solo aquí. Nuevamente. A ver, ayer dieron John Ron por... Imagínate, yo que les acabo de confesar que no vi absolutamente nada de ese juego. Más que el John Ron de Correa. Imagínate tú, lo que quieran que yo analice este juego. Pero bueno, vamos a hacerlo al mismo tiempo. Tengo aquí el Vox Core. Dio John Ron Brantley. Correa. Eso fue en la séptima y en la octava. Tucker en la novena. No, entonces fue Brantley. Brantley fue el que le dio el John Ron a Mike Cherser entonces. No sé, pero bueno, tremendo debut igual. Siete entradas, dos carreras y una de ellas fue esa, el de la séptima por un John Ron. Es decir, por un rato largo, estuvo permitiendo una sola carrera. Aunque bueno, tengo que ver bien porque no sé. Aquí está Villegas. Villegas, ¿qué pasó? Te bajaron la cuchilla con el internet. Te bajaron la cuchilla. ¿Fue Michael Brantley que le dio el John Ron a Cherser? No sé, no sé. Me estaba resolviendo lo de... Fíjate, estoy viendo el Vox Core. Estoy viendo el Vox Core y estoy confundido, Villegas. Cherser lanzó siete entradas de dos carreras, ¿ok? Ok. Sí. Michael Brantley dio un John Ron. Ah, no, en la primera entrada. Aquí está, aquí está. Sí, está leyendo mal. My Apologies. Pero es su séptimo, por eso mi confusión. Pensé que había sido en el séptimo inning. No, no, no. Fue su séptimo John Ron en la primera entrada. Ok, perfecto. Pero bueno, tremendo debut de Mike Cherser, honestamente. El releo... Che, che. Releo flojo. Releo flojo. Oye, hablando de eso, el releo que ha sido tan importante en los últimos años, Villegas, sobre todo en la post-temporada, y sabemos que Kenley Jansen ya no es el mismo. Ha mejorado este año un poco con respecto a la temporada pasada, pero no es el Jansen de hace unas temporadas. Los Dodgers pueden ser campeones con Jansen como cerrador. Bueno, el año pasado lo fueron y también estaba tambaleante, ¿no? Sí, pero hubo una mezcla allí con Baez, ¿te acuerdas? Incluso Urias. Urias cerró el último juego, ¿no? Cerró el último, sí, cerró el último, aunque Jansen también tuvo varias oportunidades en la Serie Mundial. O sea, fíjate que de todas las firmas que han hecho los Dodgers, yo pensé que se iban a involucrar un poquito más, quizás no estuvieron. Qué sé yo, un Kimbrel, hubiese caído bien este equipo. Porque fíjate, ayer también firmaron a Cole Hammels, por ejemplo. Cierto. Traen y traen y siguen trayendo jugadores y veteranos. Cole, Hammels, no se cansen de traer jugadores. Oye, la edad promedio de los Lakers y los Dodgers es como... 35 años. Sí, si no fuera por Lux y los jóvenes que han subido a los Dodgers, sería bastante más alta. Pero bueno, sí es verdad, le hace falta un relevista. No se movieron en ese sentido y parecía que... Y todavía sigue siendo el área más débil del equipo. Así que por ahí puede estar el talón de Aquiles. Así que ojito, ojito en la postemporada. Ojito, Mesa. Bueno, hay que entender también algo. Los Dodgers en este momento irían al juego del Comodín. Así que puede ser one and done. Imagínate con ese equipo. En el 18, Boston ganó pese a un Kimbrel flojo. ¿Te acuerdas? Ese año Kimbrel estuvo fatal. Fatal. Bueno, los últimos sábados lo sacó nuestro amigo Chris El. Correcto. Oye, que está por burlar. Creo que el sábado podría ser un buen día. Por ahí está la cosa. Sé que iba a ser una apertura más en AAA. Y ya. Obviamente de acuerdo a cómo salga eso. No, el sábado es muy pronto ya. Está bien, Villegas. Ya nos vamos. Está bien. Ya no me regañen. Ya me cansé de hablar de tontería. Hablamos no sé cuándo. Ve a qué te den. 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 Gracias por ver el video.